Bueno, en realidad haciendo un poco el cierre de la temporada, los papás están compartiendo con nosotros una merienda y un poco la idea era mostrarle todo lo que habían trabajado los profes durante estos meses en el estímulo de natación. Así que bueno, agradecer a todos los que confiaron en nosotros y a los profes por el trabajo que hicieron y especialmente a Beto, que es el coordinador de la colonia y quien lleva adelante todo esto y trabaja con los profesores todos los meses de verano para que esto salga de la mejor manera posible y al Pato que también nos acompaña en la coordinación con Beto y conmigo así que a los dos especialmente por el trabajo que han hecho durante este verano. Sí, la matrícula fue relativamente alta, con casi 300 nenes durante toda la temporada bajó ahora por el clima, unos días de lluvia pero bueno, también de mi parte agradecer a Mil y al Pato por la actividad que realizamos y a los profes, que son los profes de la Secretaría que vienen siempre acompañando y realizando esta actividad acá en la colonia. Sí, la verdad que bueno, con lo que nos hemos propuesto tanto lo que es hacer la parte familiar, los juegos, los campamentos, los cumpleaños y acá en esta colonia siempre lo que apuntamos a los chicos, al trabajo en la familia y como bien decían los chicos, en el equipo de trabajo de los profes, de guardavidas la parte médica que tenemos acá, todos los chicos que trabajan en el parque los responsables del parque, poder tener esta colonia siendo familiar y bueno, hoy nos llega, después también de unos días de suspensión poder tener esta demostración, que bueno, se planifica de todos los grupitos en las tres piletas que tenemos y bueno, hoy es apuntando a la familia, a los más chiquitos, lo que es la ambientación que vean que bueno, los chicos como le pierden el miedo al agua hasta terminar ya con los grupitos más grandes en los distintos destinos, en las distintas técnicas lo que es flotación, lo que son los distintos lanzamientos a la pileta y bueno, ya mostrando los distintos tipos de nado así que bueno, muy contento por la cantidad de papás bien Beto decía que hemos tenido unos días llivos, estuvimos en el poli y bueno, enseguida, bueno, estuvieron ellos para comunicarles y la verdad que mucha familia siempre nos están acompañando Sí, un día espectacular, la verdad que todos están disfrutando como pueden ver, de la merienda, del espacio que tiene el parque recreativo que es hermoso y que siempre decimos de que vengan a visitarlos porque es un lugar que pocos lugares tienen como el parque así que la verdad que agradecer a Carlos Lorenzo y a su gente también que son los encargados de mantener y de cuidar el parque con nosotros y bueno, nada, no tengo más que agradecimiento a Marcelo y a Beto por el trabajo que han hecho y porque la verdad es que hemos formado un buen equipo y de eso se trata el trabajo, cuando se trabaja en equipo las cosas siempre salen bien, así que agradecerles a ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!